El ejército de los Estados Unidos anunció hoy que levantará la prohibición a las personas transexuales para unirse a sus filas. El secretario de Defensa, Ashton Carter, argumentó que las Fuerzas Armadas deben de poder contar con los efectivos más calificados, más allá de su orientación sexual. Edgar Muñoz tiene más. En un hecho histórico en Estados Unidos levantaron la prohibición de personas transgénero en las Fuerzas Armadas. Con efecto inmediato, los transgénero estadounidenses podrán servir abiertamente. No serán despedidos ni separados de las tropas, comentó el secretario de la Defensa, Ashton Carter. Josh vive en Los Ángeles y fue militar siendo mujer y escribió un libro sobre los homosexuales en las Fuerzas Armadas. Las personas LGBT que entran a las Fuerzas Armadas son patriotas y suelen destacarse porque se esfuerzan más, dice Josh, quien fue de las primeras estadounidenses en entrenarse en un equipo de hombres. La comunidad transgénero en Los Ángeles argumenta que hay más de 2.500 transexuales en las Fuerzas Armadas. ¿Se tardaron en el reconocimiento? Creo que Estados Unidos estaba retrasando el reconocimiento, pero siempre han estado dentro y forman parte del frente. Este anuncio también molestó a un sector de la población como Don Elías, quien durante 10 años fue militar en Bolivia y quien anticipa algunos incidentes y peleas en las tropas. Un poco malo, pero tienen que servir a la patria, ¿no? ¿Por qué es malo? O sea, ¿hay conflicto? Sí, hay conflicto porque muchas veces, digamos, tratan de humillarlo a uno. Josh agrega que el mayor logro para esta comunidad en las Fuerzas Armadas es motivar a los jóvenes para que se enlisten con el género que se identifiquen. A partir de octubre, los miembros del ejército que se identifiquen como transexuales tendrán el derecho a someterse a la operación de cambio de sexo, cuyo costo en su mayoría será cubierto por el Departamento de Defensa. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!